¡Ale, no! ¡Está aglomando ahí! ¡Dale, está aglomando! ¡Dale! ¡Cachó eso! ¡E-E-E-E-E-E-E! ¡Ya! ¡Dale, seguid, seguid Maxi! ¡Nos dice! ¡Dale, dale! ¡Ahora se gusta que estás! ¡Esta puede que te quita consola! ¡Ea! y ahí se fuiste a Floppy, y ahí se fuiste a Floppy ya lo estaba firmando... lo digo yo es Floppy ella salve a la parra aaa guan ay flopi ay ay que ni una señala